luego le dan hacia abajo y se detendrán donde dice comportamiento de la barra de tarea por el momento no se ven pero luego que haga clic se pondrá en la barra de tarea clic donde dice mostrar segundos de esta forma sencilla ponemos los segundos en nuestro reloj de la computadora